Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el francés Pierre Gasly, porque Pierre Gasly va a sustituir el próximo año a Daniel Richardo en el equipo Red Bull y bueno, el piloto francés es el elegido por el equipo austriaco para aprovechar la salida del piloto australiano a partir de la próxima temporada de la Fórmula 1, la temporada 1019 y bueno, le deseo la mejor de la suerte a Pierre Gasly en Red Bull y bueno, espero que ahí pueda ganar una carrera por lo menos y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao